Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos todos nuevamente aquí a mi canal. Y por el título del video ya se dieron cuenta que vamos a empezar a decorar esta cocina para primavera. Bueno, yo estoy muy emocionada porque la primavera es hermosa, llena de color, aunque hoy me quise ir un poquito más neutro porque quería como sentirme un poquito más en paz con lo que es color, ya que en Navidad metí mucho el rojo y como que quería ir un poquito más neutral en esta ocasión. Bueno, espero que les guste, que se queden conmigo hasta el final de este video. Muchas gracias por estar aquí nuevamente conmigo. ¡Comenzamos! Bueno, hoy no quiero entretenerlas, entretenerlos mucho con lo que tengo para decorar. Les voy a dar un recorrido rapidito, les voy a mostrar lo que tengo para decorar. Y bueno, miren, estos son un par de salero y pimentero. Yo los había comprado en dorado, pero cuando llegué aquí a casa el dorado era muy fuerte y la verdad es que no me gustó para nada. Y los pinté de plateado, les puse unos palillitos ahí y me gustó más. El resultado es así en plateado. ¡Miren qué lindos! Así venían con esta basecita. Estos saleros y pimenteros los estuve comprando en la tienda de HomeGoods. Creo que por nueve dólares, pero tienen un peso muy bonito. Están muy pesados y vienen en esta tablita. Este conejito de aquí lo estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby. Este de acá en HomeGoods, miren, por $4.99. Me encantó este color. Yo al principio me quedé con este color en toda la cocina, pero voy a combinar un poquito más del azul. Yo tengo muchísimos años con esta vajilla y creo que esta fue la inspiración que me llevó a decorar en este tono para esta primavera. Estuve comprando también una velita. Huele delicioso. Esta es de la tienda de HomeGoods y creo que me costó $7.99, algo así. Este ustedes ya lo conocen y aquí voy a estar colocando azúcar. Estos dos cuadritos, miren qué lindos. Miren lo que dice Easter Blessings, como bendiciones de cuaresma. Luego Hello Spring, como hola primavera. Estas toallitas que ustedes ya saben que para mí lo más importante en cuestión de decoración en la cocina son las toallitas. Por eso es que siempre dudo con cuál quedarme. Este de acá, miren, es otro muy similar a este verdecito por el mismo precio en HomeGoods. Se me hicieron muy lindos y a muy buen precio. Estas de aquí, no sé si voy a terminar de decorarles con estas. Son para, ustedes ya saben, para las servilletas en los platos. Pero, estas no sé si las voy a dejar en este videíto. Estas de aquí yo las compré el año pasado en descuento, no recuerdo, pero para nada que me costaron este precio. Las encontré muy económicas en la tienda de Michaels el año pasado. Y bueno, esto no tiene mucho que ver con la decoración, pero lo estuve comprando. Miren qué lindos, me encantaron. Son de melanina, un color muy lindo. Esta bandejita ya la conocen, un salario y pimentero del año pasado, ahí de la parejita de conejitos. Ya conocen mi panera. Este otro de aquí, yo he estado enamorada, pero no me gusta mucho, mucho lo rústico. Me gusta un poco tener lo rústico, pero no tanto. Y bueno, esta me gustó y dije, voy a ver cómo se ve, si se ve bonita la dejo, si no la devolvemos, ¿verdad? Estos candelabros, ya los tenía yo, no sé si los vaya a dejar, pero me gusta tener aquí y empezar a hacer pruebas. Esta jarrita que ya le estuve colocando aquí algunas hierbitas, algunas florecillas. Y bueno, de este otro ladito, déjenme les muestro. Bueno, miren, estuve comprando esta alfombrita. Es una alfombra, ¿qué les digo? Casi lo doble de grande de la que yo tenía. Me gustó mucho, así como se ve, porque de repente pareciera que tiene un poco de azul y de verdecito. Bueno, vamos a ver cómo se ve. Estos de aquí son de la tienda de Rose y siento que son mucho, mucho, muy económicos. Tenemos este, el pequeño por $5.99, el mediano por $7.99 y el grande por $10.99. Miren, les voy a comentar algo, ¿eh? Hay una línea que no recuerdo exactamente el nombre, creo que se llama Michael y no recuerdo el apellido. Es una marca que tiene esto mismo, este diseño del pajarito en dorado con lo plateado, que me encanta combinar el plateado y el dorado siempre y es una línea carísima. Entonces, me imagino que esto es simplemente una imitación y se me hizo fabuloso y súper baratísimo. Pero aún así, no sé si lo vaya a dejar, vamos a estar viendo dónde queda. Luego vean esto, vean qué conejo tan más lindo. Veanlo, me encantó el tamaño. El precio fue de $14.99, lo compré en la tienda de Marshalls y, bueno, se me hizo encantador. Esas de aquí, algunos huevitos de Pascua que estuve comprando en la tienda de Hobby Lobby a mitad de precio por $3 dólares. Y miren, esta coronita, esta coronita la compré en la tienda de HomeGoods por $12.99. Y, pues, aquí están los tonos que voy a estar decorando, blanquito, verdecito y azul, y me encantó. Esta otra de aquí, creo que es mi favorita de todo lo que estuve comprando. Esta la compré en la tienda de Marshalls por $20 dólares. Está grandecita, pero me encantó. La suavidad y la textura de las florecitas está súper bonita. Y, bueno, creo que ya de este ladito me falta enseñarles una última cosita, que es esta canastita que yo ya empecé a decorar únicamente con hierbita. Esta la estuve comprando en la tienda de Marshalls por $12.99. Y creo que es todo. Y ahora sí. Ah, bueno, miren, déjenme les muestro este detallito. Las que ya me conocen saben que me encanta el Animal Print. Y estuve yo comprando esta y la verdad es que yo no pensaba decorar muy primaveral. Pensaba meter algo de esto porque me encanta. Pero lo que voy a hacer es que, pasando un poquito lo que es la Pascua, voy a cambiar las toallitas por estas. Porque, vean, me encanta, tiene los tonos de mi cocina, el blanco, el gris oscuro, un poquito de marroncito por ahí como doradito ese tonito. Y, bueno, no quería dejar sin mostrárselas. Y ahora sí, comenzamos. Bueno, miren, aquí en lo que es mi zinc, a ver, déjenme ver si se está enfocando. Sí, ahí estamos. Voy a colocar este que se me hizo súper consentido, vean qué lindo, por $4.99, en la tienda, creo que de Home Goods. Sí, voy a estar colocando aquí mi esponjita para lavar los trastes. Se me hizo muy lindo. Voy a dejarla del lado verdecito, así como si fuera sacadito. Y la voy a colocar aquí. Miren, qué linda se ve. Y, bueno, miren, vamos a estar colocando esta coronita, veanla, qué hermosa, ahí en lo que es la campana o extractor de aire aquí de mi estufa. Vean qué linda. Y ahora sí, a colocarla. Y, bueno, miren, dejen que les platique lo que voy a hacer en lo que es aquí la zona del café. En lo que es mi zona del café, bueno, miren, voy a estar reutilizando mi casita que compré en Target para Navidad. Se fijan, aquí está Cookie House, las clásicas letritas de Navidad. Pero yo lo único que hice fue que volteé la tapa. Y lo que tengo aquí adentro son mis cafés de estos de paquetito. Ahorita mi esposa es el que los está tomando, estos de Omni Live. Entonces aquí se los dejo y algunos tés. Y, bueno, como me sigue gustando, yo voy a dejar aquí mi casita. De este lado voy a colocar esta vela para cuando, ¡ay, qué delicioso huele! Para cuando estemos terminando de cocinar, prender la velita y ya la pego. Y sigue estando en ese color lindo, neutral, un colorcito ahí, pero muy leve, muy bajito. Y en este contenedor que ustedes ya lo habían visto también en Navidad, que le coloqué bombones. Bueno, pues aquí simplemente voy a estar colocando azúcar. Antes yo tenía contenedores muy grandes de azúcar, pero en realidad el azúcar se ha convertido ya nada más para mi esposo o alguien de visita. Pero yo ya no estoy consumiendo azúcar natural, por lo tanto no necesito contenedores en este momento muy grandes para el azúcar. Entonces, bueno, voy a estar utilizando este pequeño, que me sigue encantando. Vamos a ver si queda todita. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí voy a poner el azúcar natural. Y para darle un toquecito, un toquecito aquí de decoración extra, voy a agregar este conejito que me encantó. Veanlo, qué lindo. Vamos a colocar aquí en la esquinita, que no estorbe mucho. Así. De este lado, bueno, pues tengo mis café cups para la que ahorita, para mi maquinita de café. De este lado coloqué aquí en las tazas las mismas de vidrio y de este lado en azul y otras en verde pistachito. Y bueno, así se miraría lo que es mi zona del café. Y bueno, miren, aquí arriba de mi estufa voy a estar colocando este cuadrito que ya les mostré. Y este otro que me encantó, voy a hacer simplemente aquí, los voy como a encimar los dos. Luego voy a estar colocando este conejito que me ha encantado en los tonos que tiene. Ese gris con bling bling, miren lo que lindo. Con sus patitas son muy largas, en azulito, me encantó. Y este lo voy a estar dejando de este ladito. ¿A poco no se ve súper bonito? Y bueno, así se quedaría en lo que es arribita de mi estufa. Y bueno, miren, aquí de este ladito, mis saleros, veanlos, qué bonitos quedaron. Así como que este quiere escapar y este como que quiere buscar comidita. De este lado, mi botellita de aceite. Y en esta ollita yo le coloqué sal de grano. Voy a dejarla como por acá. Y bueno, de este lado, mis cucharitas. Y en lo que son las cucharitas simplemente agregué esta extra del conejito. Véngase, véngase. Y ahí, bueno, de este lado coloqué esta ollita porque me recordé que la tenía y que es como el azulito que estoy utilizando. El azul y el pistachito, ¿verdad? Y bueno, dejé aquí la ollita. Por lo pronto, no sé si voy a estar cocinando con ella en estos días. La quise dejar aquí. Aquí tengo las servilletas. Pero esta zona cambia constantemente, ¿eh? Así es que varía completamente. Y vamos a colocar esta coronita allí. ¡Ay, mirenla qué hermosa! Ahorita me alejo para que disfruten bien, ¿eh? Vamos a colocar las toallitas. Que para mí siempre será lo más importante. Y no me voy a cansar de repetirle que si quieren cambiar la cocina con las toallitas es más que suficiente. Miren qué lindas. Bueno, miren, esta pieza que ya les mostré que es de Rose por $7.99. Voy a agregar estos huevitos que se me hicieron muy lindos. A mitad de precio ahí en Hobby Lobby por $3. Simplemente los voy a colocar aquí. Y vamos a llevarlos a la barra de nuestra cocina. Aquí en la mesa va a ser algo muy simple. Miren, voy a poner mi bandeja. Esta jarrita que simplemente le coloqué un poquito aquí de bush en green. Algunas florecitas sencillas porque de aquel lado ya siento que es mucho. Entonces no se necesita mucho de estas mismas de las que tengo allá en la canastita del conejito. Y bueno, vamos a colocar esto en la bandeja. Y aquí vamos a colocar estos platitos en pistachis. Tengo muchísimo tiempo con esta vajilla. Y ahora vamos a cubrirla. Y vamos a agregar, miren, me traje el verdecito para acá y allá llevé el blanco con dorado. Ahorita se los muestro. Y vamos a dejar aquí quizás este par de saleritos. Vamos a buscarles un lugarcito aquí en la bandejita. Vamos a buscarles un lugarcito aquí en la bandera. Vamos a buscarles un lugarcito aquí en la bandera. Bueno, miren, estuve dando unos cambiecitos a la cocina porque como que no me terminó de agradar. Y esto es lo que hice. Aquí simplemente agregué el conejito este. Y en esta bandejita agregué mi casita esta que yo tenía desde Navidad. Y este conejito que tengo desde la primavera pasada. Bueno, de este lado ya vieron, agregué esta con huevitos de pascua en colores muy bonitos. Y bueno, de este lado se puede decir que todo siguió igual. Solo que cambié esas tacitas de allí, miren, me encantaron. Y coloqué unas nuevas toallitas. ¿Y saben qué? Mejor me quedé con este tapetito, el que yo ya tenía, más neutral. Aquí simplemente dejé los cuadritos estos. Miren. Dejé la misma allí. Y este no tenía nada para colocarles aquí en los moldes. Entonces recordé que tenía estas. Porque no tenía como que pasta o algún otro ingrediente que se me antojara colocarle. Entonces simplemente, miren, agregué esto de aquí. Mi esposo acabó de llegar con plátanos, algunos aguacatitos. Y bueno, ya los coloqué aquí. De este lado esta ollita. El salero, el pimentero, mi aceitera. Y miren mis toallitas. Decidí que mejor estas. Me encantaron estas toallitas. De este lado así quedó lo que es mi zona del café. Y bueno, de este lado todo quedó igual. Mi corona aquella que se me hace muy linda, miren, veanla. Y esto sería todo. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.